Se parpan la gente en miedo, ¿no? Ya todo el mundo ha recogido. No salir de casa los mayores de 65 años. Es lo que han pedido los vecinos de Lorca, en Murcia. Hay riesgo de transmisión comunitaria, es decir, entre gente sin relación. Tenemos más de 200 casos en Lorca y por tanto nos preocupa mucho.